Gracias, buenas tardes. Organizadores del paro en Mucca lo califican como éxito. Juan Compres, presidente del Grupo Popular Los Peregrinos de Mucca, destaca las razones por las que la población debe respaldar esta huelga. El sector más importante que son las armas de casa, las que compran el galón de gas a 147 pesos, están en su casa. Los empresarios de vehículos, toda la agencia de vehículos cerrada definitivamente. En tanto que Juan Manuel Polanco, presidente de la Asociación de Mayoristas en Chucherías de Mucca, dijo que ese sector se mantendrá abierto dando el servicio a la población. Nos sentimos con un compromiso y además como miembro de la Asociación de Mayoristas de la Provincia de Payá, de Provisiones y de Chuchero y miembro de la Federación Dominicana de Comerciantes, nuestra norma que nos bajaron era que abrieron la puerta del comercio. Mientras que Sandy Méndez, presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, en el municipio de Mucca, afirmó que no hay razones para protestar en este momento. Entendemos que no hay razones para que se hiciera llamado a paro. Aquí en nuestro municipio, algunos comerciantes decidieron abrir sus puertas, pero en su gran mayoría aquí todo sigue normal. Este es un municipio de productores, de trabajadores y realmente la vida sigue igual. O sea, hoy todo ha estado normal en nuestro pueblo. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso contigo a Los Estudios. Gracias. Gracias. Gracias.